A ver, vamos a ver el partido, arrancaba con los técnicos, ahí están en la banca, los estamos observando, y con algunas situaciones que se presentaban por parte del equipo del gol, y ahí está el hombre del partido, Eric Delgado, que terminaba sacando este remate por fuera del área de Penco, que avisaba con esta jugada, y que además entraba absolutamente solo, rebota en un hombre del canto lado, y Eric Delgado la saca, la desvía, después Rato, con esta diagonal desde izquierda, se mete solo, nadie lo marca, nadie lo marca, y después aparece Penco a lo vacío, y termina metiendo el primero para Cantolau, falló toda, el primero para Boy, falló toda la defensa de Cantolau, primero nadie siguiendo a Rato, segundo, lo dejan colgado a Penco, esquiva la marca, gana espalda, gana todo, pero arrancaba el segundo tiempo y el Cantolau tenía otra actitud, una actitud que le iba a mostrar en el gol, con la participación de Rengifo, con la participación inclusive de este hombre, que es Ponce, Ponce recibía el balón de Rengifo, Ponce Rengifo, que venía a la corrida, termina rematando, y poniendo el empate uno a uno, en pared con Rengifo, otra situación, otra atacada, impecable de Eric Delgado, abajo, en una pelota super difícil, muy bien de reflejos Eric Delgado, la toca, y termina salvando nuevamente a Cantolau, que aún teniendo un hombre menos, iba a tener una exquisitez más, por sector derecho, Rengifo pase atrás, venía solo Cele, plum, clic, caja, anota, Cantolau, un hombre menos, sí, un hombre menos, marcaba el 2 a 1, frente a un Sport Boys, que de ahí iba a ser pura desesperación.